¡Fox, Foxt! Fox Fox Si, ¿verdad? Ok, no, no Parece que no vamos a jugar el Foxito No... Guau. Guau. Eeeh Loser semis, Dono, Elie Dos jugadores genial, eh No hay mucho que decidir el IE realmente, todo está dicho, leyenda Ok vamos a ver si... Y va a empezar el juego, ok El IE tono, vamos a ver que pasa La última vez, tono ganó En el FOX, no recuerdo en que fue, yo creo que fue el FOX Vamos a ver que pasa, y sigue y está ganando Tiene la ventaja en damage, y tiene lo mejor de ponis hasta ahora Esto fue un poco antes y lo hubiera sacado, pero lo entró No te llevas también, o sea, tono no tiene mucho tiempo jugando con FOX ¿Eh? Los dos también, o sea, tono no tiene jugando desde que sale el juego, ¿no? Sí, con él O sea, con los dos Él tiene gran dolor Ok, entonces seguimos con el match Eh... No, 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 no Pues sí Pues sí No hay mucho que decidir realmente, está... Está pareja la mano Un poco O sea, pareja en el sentido de FOX, FOX puede pasar cualquier cosa Mientras estoy diciendo eso, que el IE está remontando y está mucho más even de lo que la gente normalmente piensa Pero es que en el FOX puede pasar cualquier cosa ¿Tú crees que tienes la ventaja? Y son dos shine, nada más ¿Viste? Qué bien, qué bien, qué bien salto Le falló el dashback Sí Haken en la cabeza, no sé qué superaba tono, y falle el ángulo Bueno... Funcionó Whatever works, ¿verdad? Oh... Oh, smash shine Y yo creo que ya esto debería ser todo, pero no lo es No lo es Aquí no usan mucho shine, afuera O... No sé, o sea... El día al menos no lo usan mucho Ah... Va, 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 va 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 Y... Y... Ve Ahorita... Tono tiene la ventaja Y... De repente... Le está ganando en... Esto hubiera sido un lindo shine Y eso... No... Oh bueno... Es un poco difícil Sí Es un poco difícil para decir lo que ha pasado porque... Realmente está un poco... Borroso No literalmente Bueno... Lo mas juego... Pero no lo vamos a jugar... Lo huete. Lo muerto... Lo muerto... Lo muerto... ¿De acuerdo? Eh, esto debería ser todo... Sí... Y... Y... Y Tono no hizo el mejor de lo leí ahí tampoco... O sea... Este quedó... Tú crees, a ver si yo te... No, pero... Tú crees, tú crees. Sí, dícete a uno que tú no sabes nada, tú no sabes lo que está pasando. Y te cae la ruta, a ver... Exacto. Que te fije lo tuyo. Que dejas de lo que... Dejas de hacer su trabajo. Pero... El IE... Yo sé que le gusta mucho este mundo. Y mientras digo eso... Él está ganando. Él lleva la meta... Sí, sí, sí. Por eso te digo que... A él le gusta mucho. ¿Qué fue lo que pasó? Se le tiró... Va... Quiero botar el mejor movimiento del juego. Sí. Este en el ahí va a parar a tono y va a quitar el stop. Pero... Realmente no sé por qué él no... Prefirió estar a mano. O sea... No, no sé qué... O sea, cuál es su plan. Tal vez si él... Él le da a mano... Loco. Pero no sé. Puede ser... Puede ser que hayan hablado... Nada más... Si tú no quieras decir... O tal vez... Tú no ganas la otra vez con Fox... Si quieres hacerlo de nuevo. Yo... tteokbokki que ven... Es de Boza bola... Nooo... Oh, pero... Mason, ¿es menos un Opsps? O sea... ¿Qué? O sea... No había ninguna razón por three trash 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 bl eux. Tal vez... Tod nos da como un enrico. O sea, la bien como un... ... media... MiraV... jajajaja si no no si alguien no sabe de nadie miralo ahi te dije y ok ok entonces yo voy a cambiar los dos elie parece que dice bueno yo voy a coger a un chico entonces y miren no se no pienso elie tiene un buen chico yo vi que le ha ganado mucho bueno con chico fuéame si normalmente la gente dice que aquí la gente tiene la convicción de que es chica y que a veces chica daniel dice que esta pareja por ejemplo hay alguna gente que no y elie parece que es la gente que cree que le va a ir mejor con con un chico y realmente no le esta yendo nada mal osea lo yendo muy bien no 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 se ve nada bueno porque ahora oh y yo creo que eso fue un error bueno si 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 osea claro osea claro que elie pierda esto elie si que tiene una ventaja en el centro pero al mismo tiempo tono tiene un muevo arriba al mismo tiempo tono tiene un muevo arriba osea no no podemos quitar que quien sabe que puede pasar y parece que elie va a quitarse ah no volvió no 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 hay gente que cree que Fox gana incluso la mano de Fox como Almada por ejemplo dice que Fox gana toda la mano incluyendo Mar Fox hay otra persona que dice que más gana Mar Fox si si pero elie si pero elie también usa Fox y incluso ha usado Fox contra Mar Fox muchas veces como Pippi en Apex y ok elie ha hecho como 4 errores super clave que horrible si 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 me imaginas ok se quedo con Shik quedaron Shik quedaron Shik quedaron Shik quedaron Shik Mark parece que elie dice bueno yo solamente hice algunos errores y por eso perdí entonces si yo vuelvo vuelvo si yo no hago muchos errores yo puedo ganar eso es lo que eso es lo que es lo que es lo que es lo que totalmente genial al final con otra palabra es el muy positivo él tiene el mejor wavelength game del del desis o sea él es el que mejor se mueve la plataforma con la wavelength la wavelength la wavelength la wavelength él tiene ese ángulo del wavelength y el wavelength perfecto de cubierto o sea lo sabe lo que Y mientras decimos eso, el líder, o sea, tiene la ventaja ahí, y no, y no, o sea, no, 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 no lo está, no lo está dejando, no lo está dejando de respirar. El tono es muy bueno, como dice detrás de, cuando se están cubriendo, se va detrás de ti y vuelve con el agarre, ya esto es hecho como cuatro veces ya, no sé. Si, no. Siiii, no Y DANDAL dice, amigo El es familia de Goku, Dono Dono, muy inteligente, esperando el... Esperando el spot touch Ese forward man un poco desesperado Tal vez el quiere respuestas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Realmente Vamos a ver que hace Bueno, ya si, con ese porciento Ya es solamente presionado un botón Baja un golpe, quita la vida Vamos a ver si el puede hacer eso Más o menos, dos veces más Y quitarle el fuego, vale No, no, no Yo no estoy todo fijado, pero Aquí no hay mucho más O sea, a mi me gusta ver Yo me gustaría que hubiera otro juego Aunque parece, se ve feo Eh, genial Genial Puede ser Elie mostrando dominancia Bueno, se vio un poco Shaky, pero Aquí podemos Vamos a ver